listo vídeo número 148 del curso de flet podemos pasar al componente markdown es un componente de presentación de información control para el renderizado de texto en formato markdown que es markdown básicamente veámoslo de esta manera en los repositorios de github por ejemplo voy a ir hasta hasta mí perfil en github por aquí debe estar en repositorios el repositorio del curso de flet esto que aparece de aquí aparece aquí este texto está escrito en un archivo que se llama ritme punto md este título está creado a partir voy a darle formatear está creado a partir de este comando o a partir de esa marca podemos ir a otro de los cursos a ver por aquí en repositorios a ver el de java en el curso de java tengo por aquí un proyecto el de lavandería escribí prácticamente estos esta especificación textual para el proyecto de cómo debe ejecutarse y está escrito todo esto en este en este formato son marcas marca de título de primer orden de segundo orden estos son listados esto también se pueden incluir enlaces estoy en hacer código texto que se presenta en formato código así observemos con un con una fuente y un fondo distinto muchos proyectos por ejemplo a ver metámonos a busquemos a jquery aquí donde está la búsqueda vale aquí jquery que es una librería para interfaces este es el proyecto a ver aquí para interfaces en javascript todo este esta descripción está escrita en markdown se pueden incluir imágenes bueno claro que aquí no aparece la primera imagen se pueden incluir enlaces y demás el markdown llega hasta aquí bien no hay imágenes pero si si se ofrece esa capacidad entonces vemos que es posible mostrar markdown en una aplicación flat si vale entonces este sería el markdown lo llaman m de uno tan ahí viene luego se crea o se utiliza un control markdown y este es el renderizado se ve genial la verdad que sí entonces cerremos cerremos todas estas pestañas en el explorador de archivos en la carpeta information displays creamos una nueva que se llame markdown ahí creamos un archivo un archivo para que represente un módulo python el archivo init y otro demo 0 1 markdown.py listo listo importamos flet con este alias importamos todos los controles aquí estaría la función voy a copiar todo esto porque es muy rutinario hasta ahí y ahora a ver ya está bien y ahora bueno aquí le podemos decir page punto scroll control auto 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 según el espacio requerido y creamos un objeto markdown así aquí sería md1 seleccionable selectable igual a true sigue o extension set set extension set markdown punto github markdown esto está mal escrito markdown extension github github agregamos ese control ese markdown a la página pero aquí falta algo es necesario es necesario que pasa cuando tocamos ahí on tab on tab link básicamente hacemos que se lance un recurso la apertura de una página listo si es el archivo que se pasa como argumento al comando python ejecutamos esta aplicación listo limpiamos escribimos aquí markdown demo tan ahí va hay un error dice aquí es app target y ahora si aparece estoy desplazando la ventana este es el markdown pero no se muestra bien es el texto original que pasará que pasará markdown extension set tan 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 a ver empieza aquí voy a copiar esto como está definido no sé si el espacio que afecte voy a quitar esta definición la voy a pegar aquí vale otra vez ejecutamos pero no aparece nada diantre que puede estar pasando esto se llama md1 y está definido ahí que está mal md1 markdown selecta selectable true extension set markdown extension set github web y aquí este page está definido y está de donde sale a es esta misma la de la del parámetro de la expresión lambda está la ventana si aparece un scroll pero no se renderiza nada que podrá hacer voy a copiar el código tal cual como está aquí lanzamos la aplicación y tampoco no funciona voy a quitar este parámetro dejar únicamente así y volvemos a ejecutar nada hay un problema que será que podrá hacer voy a buscar en internet markdown markdown esto es básicamente un proyecto es básicamente una aplicación un editor pero el editor debería tener el renderizado observemos que a la izquierda se muestra el resultado en tiempo real seguramente aquí se hace se utilizan a ver md punto value como se que como han creado el objeto markdown markdown column por aquí aparece md el markdown voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí markdown textfield el value sería md1 quitemos quitamos este prefijo extension set github quizás pueda hacer eso tan 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 listo y aquí sería md md1 es el texto en sí aún así no reproduce nada no aparece no aparece no aparece prácticamente copia y pegue eso voy a tratar de que se ejecute la aplicación en modo web web view escribamos se me olvida siempre en cual de estos controles en el de navegación fue en uno de estos que utilizamos ee tan tan el adbar es esto así ahora si lanzamos la aplicación pero en modo web ahí si se renderiza observemos a veces hay que lidiar con estas cosas entonces debe haber un problema quizás sea corregido futuramente porque prácticamente escribimos el código tal cual está ahí en la en la página vaya bueno es bueno validar que las cosas funcionen como uno espera a continuación hacemos un commit que diga aquí demostración del control markdown control enter control p continuaremos en el siguiente vídeo apela en el próximo vídeo al final